Tantas cosas por decir, pero prefiero quedarme callado Pocos años, mucho daño y un corazón cantado Mi amiga la soledad me acompaña a todos lados He sabido que es tocar el cielo y estar apagado Y es que nadie sabe cuantas noches he llorado La luna está llena de miradas que se han extraviado Buscamos respuestas simples a problemas complicados La ansiedad me consume, tiene mis ojos vendados Yo tuve que aprender a reír para no llorar Preferí dormir para no pensar Mil cosas cambié, solo por encagar Me perdí yo mismo por a otros buscar Y es que la tristeza es fría y mi corazón es de hielo Depresión y ansiedad, cosas que aún no nivelo Aún recuerdo esa frase que me decía mi abuelo Nadie nace fuerte, la vida te enseña a serlo I got more screen than friends Tantas personas con quien estar, pero no con quien ser Tantas preguntas por resolver Estoy cansado de fingir que todo está bien I got more screen than friends Tantas personas con quien estar, pero no con quien ser Tantas preguntas por resolver Estoy cansado de fingir que todo está bien Tantas personas con quien estar, pero no con quien ser Gracias por ver el video.